Las Tascas de Telepacífico Noticias Hola, ¿qué tal? Un saludo especial televidentes desde el Boulevard del Río. Hoy en Las Tascas de Telepacífico Noticias tenemos dos orquestas invitadas y para eso empezamos con Huracán Orquesta que está con su nueva canción Salsa en Cali. Bienvenidos a Las Tascas de Telepacífico Noticias. Háblenos de esta canción. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes que a esta hora ven este noticiero de Telepacífico. Muchísimas gracias por tu invitación. Somos Huracán Orquesta arrasando con todo desde la ciudad de Cali. Estamos promocionando un disco que se llama Salsa en Cali para que toda la gente que lo escuche, lo disfrute, se lo goce en paz con una feliz Navidad. Bueno, por acá estamos con el compositor de esta canción. ¿De dónde nace esa inspiración para la letra? La letra es de Dios mía y sale esta inspiración a la gente de Cali, a la ciudad, a las cosas lindas de Cali. Con callo y alegría porque en Cali es así. Por acá pasamos entonces con la siguiente orquesta que se llama Son 21. Ustedes están con la canción Públicalo. Bienvenidos a Las Tascas de Telepacífico Noticias. Háblanos un poco de esta canción. Bueno, estamos de estreno y estamos de estreno de álbum. Se llama ¿Qué película? La estrenamos este año. Y los invito a que nos escuchen, a que sigan la música de Son 21. Bueno, un poquito de la historia de Son 21. Ustedes llevan tres años. Un largo proceso de pasar por varios concursos, como el Mundial de la Salsa, que ganamos este año. Quedamos de segundo puesto. Y Metrópolis ganamos Metrópolis 2016 y gracias a ese proyecto pues hemos logrado hacer el álbum. Así nos despedimos nosotros desde Las Tascas de Telepacífico Noticias, Boulevard del Río. Sigan ustedes en estudio Gina Marcelo Espina Salazar, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.